Mar y Mar 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 Pero la señora no quiere verlo a usted. El trato fue que usted viera a su hija. Nada más. Pero... Pobrecita Cruzita es muy linda. Pero qué desarrapadita se ve. Qué indefensa. Tengo entendido que así era la mamá de la niña cuando usted la conoció. Sí, así era. Licenciado, no puedo llevármela para comprarle ropa y zapatos. Buscar dónde asearla. Lo siento, señor Santibáñez, pero su madre no lo acepta. ¿Y Marimar sigue siendo así? No, no tanto. Entonces esto lo hizo adrede. Mi hija tiene que estar bien vestida. ¿Usted cree que esa criaturita se puede dar cuenta de ello? Quiero ver a la madre. Ya le dije que es imposible. La señora Pérez de Santibáñez ha puesto como condición no verlo ni que usted la vea. Por eso me he pedido que la represente. Pues yo quiero su permiso para llevarme un rato a mi hija. Y usted no me lo puede negar. En este momento sí. Recuerde que hay un juicio, que hay una demanda. Licenciado, créame que viendo a mi hijita como está no hay ningún problema. Les daré a ambas todo lo que necesiten. Pero quisiera ponerme de acuerdo con Marimar. Saber cuándo puedo llevarla a pasear. Tenerla unos días conmigo. Tengo derecho y Marimar no me lo puede negar. Desde que ganamos la copa las cosas van bien para el equipo. Por lo del contrato y quizá también nos aumenten pronto. Así que creo que mi situación económica va a mejorar. Y por supuesto la de ustedes. Claro que, pues, a lo mejor voy a tener que cambiarme de aquí. No quisiera dejarlas solas, pero... pero es la vida, ya saben. Estás dando muchos rodeos, Arturo. ¿Por qué no dices de una vez lo que quieres decirnos? ¿Qué es lo que pasa? Ay, sí ya, hermanito, suéltalo. Es que... voy a casarme. Lo que veo, mi hija necesita de todo, licenciado. Tengo dinero. Quisiera comprarle ahora mismo algunas cosas. O le doy a usted una cantidad para que se le entregue a ella. No, no me dé nada. Déjeme hablar primero con la señora. Quiero exponerle sus razones para verse consciente. Es que tiene que hacerlo. No podemos estar como dos niños jugando a las escondidas. Marimar debe dar la cara y pedirme las cosas de frente. Dígale que no me la voy a comer. Perfectamente, señor Santibáñez. Le explicaré todo a ella, pero le suplico que me dé tiempo. El que necesite, licenciado. Solo que yo regreso inmediatamente a Valle Encantado. Usted ya sabe dónde localizarme allá. Vaya tranquilo. Lo mantendré informado. Gracias, licenciado. Bueno, necesito devolverle la niña a su mamá. Dígale a Marimar que nuestra hija está muy linda. Nos veremos pronto, mi amor. ya se fue, señora. Demela. Mi hija no necesita que ese hombre le compre nada. Mi hija tiene las mejores cosas, tiene de todo. Pero usted la trajo así, con toda intención. Para vergonzarlo. Cruzita lo rechazó, ¿verdad? No, señora. Estuvo muy tranquila. Hasta le sonrió. No. No, mi hija no necesita nada de Sergio. Ni ella ni yo. Señora, discúlpeme, pero se contradice. Usted le reclama a su esposo muchas cosas. Y ahora que lo ve dispuesto, ¿se va a negar a aceptarlo? Tiene razón, licenciado. Que escuche cuando le dio usted su palabra de que lograría una reunión entre él y yo. ¿Y qué piensa hacer, señora? Por supuesto que voy a enfrentarme a Sergio Santibáñez. Por supuesto. ¿Y tu novia vive en México? No, mamá. En Valle Encantado. Y es bonita, ¿verdad? Sí, mucho. Gema es muy bonita. Bueno, ¿y cuándo nos presentas? ¿Quiere decir que no te disgusta la idea de que me case, mamá? Ay, pero claro que no, hijo. Es tu vida. Además, me tranquiliza saber que vas a sentar cabeza. Hoy en día, no se puede andar con una mujer y con otra. Lo mejor es la pareja, el matrimonio. Gracias por ser comprensiva, mamá. Ay, mi amor. Pronto van a conocer a mi novia. Ay, ¿ya me tenías con los nervios de punta? ¿Cómo te fue, sobrina? Ay, tía. Ahora no sé si se vio o hice mal. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay. ¿El papá vio por fin a la niña? Sí. ¿Y a ti también te vio? No, a mí no. Yo no sé cómo pude dominarme para no salir y enfrentarme a él. ¿Por qué? Imagínate, tía. Vio tan pobrecita y desamparada cruzita que quiso irle a comprar ropa, zapatos. Ay, eso está muy bien. Quiere decir que apenas la conoce y ya se preocupa por la niña. A mi hija no le falta nada. Pero quien la haya visto como la llevaste a la pobrecita no pudo haber pensado así. Mira nada más. Eso mismito le dije yo. Emocionó mucho con la niña. Mami, que hasta lloró. Claro. Y debe haberse dado cuenta de tu ironía presentándola así. Seguramente. Y cuando él se emocionó con la niña cruzita, ¿qué hizo? Pues imagínese que le sonrió feliz y hasta le pasó la manita por la cara. Ya, corazón. Pero si lo dijo el licenciado, segurito que es la voz de la sangre. ¡Al diablo con la voz de la sangre! Mi hija no lo va a querer ni acariciar nunca porque yo no quiero. No, mi niña. Si es joven Sergio, su papá, ¿qué culpa tiene ella de que ustedes estén peleando? Cuando sea grande, Sica, va a tener un papá. No le hace falta. Conmigo tiene suficiente. Pues yo creo que cuando Cruzica vaya al colegio y vea que sus amiguitas preguntan por su papá, va a querer decirle que ella tiene un papá igual que todita. No te adelantes tanto, corazón. Falta mucho para eso. ¿Pero qué es lo que tiene, mi niña? ¿Cruzita tiene su papá? Ay, va. O sea, no sabe ni ser padre. ¿Regresarías con él? Mi tía, ¿qué preguntas haces? Pero si lo quieres todavía. Pues si lo quiero. Pero al mismo tiempo lo odio. Lo detesto con todo mi corazón. Esto es el cuento de nunca acabar. Tanto rollo y al final de la historia se va a quedar feliz con el galán. Y este ya le dijo a su mamá y a su hermana que está enamorado y se va a casar. Me alegra. Eso quiere decir que ya estás decidido de verdad. Bueno, pero lo tuyo también es importante. ¿Qué pasó? ¿Conociste a tu hija? Sí, es una bebita preciosa. ¿Y viste a Marimar? ¿Cómo está? ¿Cómo te recibió? ¿Qué cara puso? No, no la vi. No quiso darme la cara. Me imagino que estaba en otra parte del bufete, pero no quiso salir para verme. ¿Y te afectó, ¿no? Pues sí, por todo. No nada más por ella. También por la pena de conocer por fin a mi hija y tener que aceptar el vivir separado de ella. Sin contar que la pobrecita está en las mismas condiciones como vivía Marimar en la playa. ¿Qué? No, no lo creo. De verdad, vestida muy pobre y como se vestía ella, descalza, algo sucia. Pero eso no va a seguir así. Seguro que no. ¿Y el licenciado qué te dijo? Va a convencer a Marimar para que se entreviste conmigo y me avisará. ¿Cómo estará? Imagínate. Si dices que la niñita está muy mal arreglada, ¿cómo estará la madre? Todo lo que yo gane será para las dos. Ojalá nos aumenten como prometieron. ¿Y tú de qué vas a vivir? Ya veré qué hacer para ganar algo extra. Pero el sueldo íntegro que reciba del equipo será para Marimar y para nuestra hija.